Factores como la violencia y la discriminación convierten a las mujeres trans en uno de los grupos sociales más vulnerables en México. La edad promedio de una mujer trans es de sólo 35 años. Por fortuna, la realidad empieza a cambiar y existen lugares donde son respetadas, abrazadas y esta diversidad se celebra. Cuéntame Terry, querida, un poco de tu infancia. Pues mi infancia y toda mi vida en general siempre fue muy feliz porque crecí en una familia amorosa, con una mamá cariñosa, con una hermana increíble. Entonces nunca tuve ni problemas de clóset ni de falta de amor o de aceptación porque siempre estuve muy bien cobijada. Ya después conocí la vida real, pero eso fue años después. Yo percibía que yo estaba no en un cuerpo equivocado, sino que no me correspondía el género que yo quería ser. Porque tengo el mismo cuerpo, pero lo transformé a lo que yo quería ser. Siempre con el respaldo de tu familia. Mi familia desde un principio dijo, lo que tú quieras, tu felicidad, vas a nuestra felicidad. Ya llegó el momento en el que sí conociste la vida real. ¿A qué te refieres con eso? A que muchas de mis amigas muy cercanas las corrían de su casa, les pegaban sus hermanos, no iban a la escuela porque les daba miedo que les dijeran cosas. Primero estamos hablando de la década de los setentas, ¿no? Yo tengo sesenta y siete años. Usted es más joven, dime por favor, ¿cómo le haces? Entonces el entorno era distinto, había mucha violencia, había represión de parte de la policía. Entonces las chicas muchas veces por el simple hecho de vestirse de mujeres, las detenía la policía, se las llevaban a los separos, las golpeaban. Yo creo que apenas la mujer se está empoderando porque ya ves, inclusive las mismas mujeres han tenido mucha violencia de género. Ahora imagínate nosotras, o sea, nosotras estamos hasta abajo. Y precisamente por las generaciones anteriores es que ahora ya hay más derechos. Entiendo que promueves justamente pues que haya empleos y que haya oportunidades. Y que se termine la indiferencia con la que la sociedad y la gente nos ha tratado. Incluso soy de las cofundadoras del Archivo de la Memoria Trans. Porque tenemos que rescatar la vida y las historias de aquellas mayores de cincuenta años que han sido relegadas, que toda la vida estuvieron ahí siempre viviendo como mujeres en medio de un ambiente hostil. Y una cosa que a mí sí me gustaría mencionar es acabar un poco con las etiquetas, ¿sí? Porque no somos nada más mujeres trans o transexuales o transgénero, sino que somos seres humanos, personas igual que todas. Dime, más allá de esas pestañas y ese pelazo y esa guapura, ¿quién está ahí? ¿Quién eres tú, Terry? Yo, Terry Holiday, soy una persona que trata de contagiar felicidad a los demás. Entonces, soy la primera mujer trans que tiene obra en el Museo de Arte Moderno. Tengo en el Centro de la Imagen, en la Galería José María Velasco. Tengo obra en París, tengo obra en España y trabajo aquí. Y el maestro Arturo Ripstein me hizo un documental. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Bueno, yo creo que soy una persona como cualquier otra que vive la vida con etapas buenas y malas. Entonces, la vida siempre me está enseñando cosas diferentes. A ver, díganme una cosa. Ustedes tuvieron esa fortuna de tener padres que las aceptaron y que las cobijaron, una familia que las abrazó. ¿Qué les dirían a padres de familia que hoy están ante una situación como la que vivieron sus padres y que están desconcertados ante un hijo, hija, hije trans? Que los escuchen, que si no son muy dados a hablar, que les pregunten, pero no inquisitoriamente, ¿no? Siempre deben de buscar ayuda para que sus hijos sean felices y puedan realizarse en un futuro, porque todo empieza desde la infancia. A inicios de 2023 estalló toda una polémica en redes sociales, porque supuestamente activistas promovían el uso de tratamientos hormonales y hasta cirugías aplicadas a las infancias trans. Pero resultó tratarse de una noticia falsa. En México no están legalizados estos procesos. Acompañamos desde la psicoterapia y la sexología humanista a las personas desde la infancia. Y cuando llegue el momento en que cada persona con pleno conocimiento de causa haga acorde su cuerpo biológico con su identidad, pues ya tomará las decisiones consecuentes. Que además no las toma el médico, la médica, el sexólogo, el psiquiatra. No, las toma la propia persona con lo que siente, con la información que posee y con la capacidad que le da su criterio, su razonamiento, su ser libre. El acompañamiento de terapeuta, de psiquiatra, sí es necesario, pero no porque en las personas trans haya algo que se les tenga que sanar, ¿no? O que se tenga que solucionar, sino porque sabemos que se enfrentan a un entorno bastante violento. Y el que les digan es un requisito que estés bien emocionalmente para acceder a un tratamiento hormonal es súper patologizante. Entonces, pues debería ser diferente. Porque dicen, no tienes que tener depresión para que puedas tener tratamiento hormonal. Pero si muestras que estás bien con lo que sientes, con cómo te ves, entonces ¿para qué quieres tratamiento hormonal, no? Y están en este ciclo de dónde es lo que se debería cambiar, que sea una decisión de cada persona. De hecho, la ciencia contemporánea cada vez avanza más despatologizando, haciéndolo a un lado. Y aquí es donde entra la intervención profesional y una visión de las transexualidades y las transgeneridades, no como patologías, sino como temas que deben inscribirse en los derechos humanos de las personas. Así que la ciencia infantil y la visión de las personas.